Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado esa frase ridícula, patética e irrisoria que suelen pronunciar los antiteos y los cristianófagos diciendo los niños nacen ateos, cuando los bebés nacen no creen en Dios y a Dios simplemente se lo imponen encima los religiosos y que si los papás no fueran religiosos y si algunos ámbitos de la sociedad no le impusieran estas cosas los niños tenderían a ser ateos porque nacieron ateos eso es absolutamente absurdo porque las decisiones mentales para aceptar o no aceptar a Dios requieren un nivel de conectividad cerebral que no se presenta en un bebé o sea el bebé no es ateo, podríamos decir que los bebés son vegetarianos si le damos de comer solamente vegetal, podríamos decir que los bebés nacen omnívoros y de repente son tempranamente resistentes a la lactosa o son celíacos entonces pretender decir que los niños son tal o cual cosa desde que nacen especialmente que son ateos es pues un argumento infantil y patético pero lamentablemente existe y existen muchos papás ateos que preguntan cuándo es el momento adecuado para introducirle a los hijos presentarle y preguntarle a los hijos que mire hijito tus amiguitos creerán y tú de repente ves pues que en la casa de la abuelita hay un crucifijo pero en realidad Dios no existe ¿cuándo es el momento para hacerlo? y esto es interesante porque hay una psicoanalista neoyorquina norteamericana especializada en psicoanálisis de niños y bien yo no soy simpatizante del psicoanálisis creo que el psicoanálisis como una disciplina psicodinámica de origen freudiano tiene muchísimos problemas pero yo sé que psicoanalistas católicos se van a ofender conmigo así que lo dejo, es una opinión nada más yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo pero sin embargo esta psicoanalista Erika Comisar no con K, Comisar esta Erika Comisar es una especialista en este tema porque se ha especializado en orientar a los padres a ayudar a los hijos y a resolver problemas psicológicos que pueden haber ya sea en papá y mamá especialmente en la mamá ya sea en los niños en edad muy temprana y ella es autora de un libro bastante popular que se llama Being There Why Prioritizing Motherhood and the First Three Years Matters el libro no está en español pero esto es lo que significa estar presente por qué priorizar la maternidad en los primeros tres años de vida es fundamental ese es el título del libro estando allí o estando presente entonces es curioso porque ella en base a su experiencia que es muy buena, tiene mucho prestigio escribió recientemente un artículo muy curioso en el Wall Street Journal uno de los grandes periódicos norteamericanos y ella comienza diciendo lo siguiente y acá la ha sido textualmente como terapista frecuentemente me piden que explique por qué la depresión y la ansiedad son tan comunes entre niños y adolescentes y ella sigue diciendo ojo ella es una psicoanalista no religiosa es una psicoanalista no religiosa pero ella sigue diciendo una de las explicaciones más importantes y probablemente una de las que menos importancia le dan dice ella es el interés decadente en la religión es decir como declina el interés en la religión este giro cultural ya ha demostrado que es desastroso para millones de personas jóvenes vulnerables este giro cultural alejado de Dios ha probado que es desastroso para millones de personas jóvenes vulnerables y esta terapista o comisar no 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 se basa en en sus teorías o en su simpatía o falta de simpatía a la religión y dice mira el en el estudio del del 2018 en el American Journal of Epidemiology o sea en el Jornal Norteamericano de Epidemiología examinó cómo el ser criado en una familia con creencias religiosas o espirituales tenía un efecto positivo en la salud mental ¿no? la Universidad de Harvard investigadores de la Universidad de Harvard sigue diciendo ella han examinado la participación religiosa en un estudio longitudinal de aproximadamente 5.000 personas con elementos de control sociodemográficos característicos y referidos a la salud a la salud maternal ¿no? simplemente lo que está explicando ella para los que esto resulta un poco confuso es que está explicando la seriedad estadística científica de este estudio de los investigadores de la Universidad de Harvard y así de siguiente ¿cuál es el resultado? los niños y adolescentes que afirman participar en servicios religiosos por lo menos una vez por semana califican mucho más alto en bienestar psicológico y en riesgos bastante más bajos de enfermedad mental la participación religiosa semanal está también asociada con niveles más altos de voluntariado un mejor sentido de misión capacidad de perdonar y probabilidades más bajas de uso de drogas o de iniciación sexual temprana y por eso sigue diciendo ella en el artículo estoy prácticamente leyendoles el artículo ¿no? es una pena que entonces que el Estados Unidos haya visto un 20% de decrecimiento en participación formal de servicios religiosos en los últimos 20 años o sea ha bajado un punto por año de acuerdo a una entrevista de Gallup realizada a comienzos de 2019 ¿no? y ella básicamente sigue este explicando como el el nihilismo o sea el no creer en nada es en sus palabras un fertilizante perfecto para la ansiedad y para la depresión ¿no? y que la idea de que hay que ser realistas entre comillas y ella lo pone entre comillas está completamente exagerado la creencia en Dios en una figura que nos guía y que nos protege en la cual podemos confiar en tiempos difíciles es una de las mejores formas de apoyo para niños que están creciendo en un mundo pesimista ¿no? y ella cuenta cuenta esta situación en el artículo y dice mira frecuentemente los padres me preguntan y esto le va a dar le va a dar risa y le va a sorprender por lo menos a mí me tomó completamente por sorpresa y esto lo está diciendo una psicoanalista tremendamente prestigiosa específicamente en este tema de la salud mental de la niñez temprana ¿no? frecuentemente me preguntan los padres ¿cómo le hablo a mi hijo sobre la muerte si yo no creo en Dios ni tampoco en el cielo? y acá la doctora Comisar dice mi respuesta es simple y es simple la misma miente miente porque la idea de que te vas a morir como un perro y que te vas a convertir en polvo de repente sirve para los adultos pero absolutamente no ayuda a los niños la creencia en el cielo los ayuda a poder comprender los aspectos tremendos e incomprensibles de la pérdida de un ser querido y esto es especialmente importante sigue diciendo ella en una era de familias rotas de padres distraídos de violencia escolar de predicciones para el futuro de calentamiento global etcétera completamente pesimistas y la imaginación en los niños ocupa un papel fundamental en su habilidad para lidiar con estas con estos desafíos entonces si a este niño simplemente no se les enseña esta realidad y no se les da la oportunidad de decir mira si las cosas pueden mejorar si hay un ser que nos ama y que nos protege y que nos alienta a que cambiemos las cosas ella dice mira yo fui criada en un hogar judío ella es de tradición judía aunque no practique pero dice el concepto de tikkun olam en jidish que es digamos es con el que ella fue criada o que es un concepto que traducido al español significaría la sanación del mundo fue uno de los pilares de mi infancia judía y como parte de esa creencia lo que se espera de nosotros lo que se esperaba de nosotros los niños es que realicemos servicios comunitarios en nuestra sinagoga y en la comunidad en general y luego los jóvenes judíos finalmente van asumiendo otras responsabilidades como ir a refugios de gente sin hogar otros voluntariándose en la prisión otros terminan ayudando en refugios de animales pero el hecho real es que ninguno de ellos hubiera llegado a esta situación en la que más tarde recordemos que es una psicoterapeuta que no está amarrada digamos a un concepto religioso eventualmente mira si tú tienes la expectativa de que tu hijo sea ateo ¿no? entonces si te ve a ti atea como mamá en el futuro completamente segura sólida bondadosa y ayudando a la sociedad entonces tal vez tu hijo o tu hija lleguen a la conclusión yo también voy a ser ateo yo también voy a apartarme de la fe yo también voy a dejar de practicar la religión ¿no? pero en la infancia en la primera infancia especialmente en esos tres primeros años pero después en toda la etapa preadolescente esta doctora dice mira si tú quieres ser ateo pero si tú le dices a tus hijos sabes que no hay futuro la vida no sirve para nada todos nos vamos a morir como perros las personas que son riquísimas las personas que son exitosas las personas que son buenas y las personas que son malas todos nos vamos a morir igual y todos vamos a terminar en la tierra mezclados con el polvo de la tierra igual entonces para un niño que se orienta a través de la imaginación ¿no? que piensa por ejemplo en como este su papá hace cosas buenas su papá es un héroe todo eso está en su imaginación es completamente mutilado de esta capacidad de imaginar y en consecuencia le hace la vida miserable entonces para los amigos graciosos pues que dicen que los niños nacen ateos es todo lo contrario es todo lo contrario nacen con un deseo enorme de trascendencia y obviamente esta terapista psicoanalista no dice absolutamente nada de que tú le tengas que hacer una propuesta religiosa orgánica en el sentido de que háblale de toda una religión no no por razones simplemente de terapia infantil negar a Dios es una catástrofe ahora nosotros que somos católicos es decir que no solamente afirmamos eso sino que rodeamos a los niños de las bellezas de la liturgia de la oración familiar de la oración cotidiana de leer textos de la sagrada escritura de la oración a los ángeles y a los santos es decir de que hay agentes bondadosos que se preocupan por ellos y que los animan a que ellos también se preocupen por otros es una bendición aún mayor y una garantía de un crecimiento bastante más saludable y bastante menos riesgoso que otros niños a los cuales se les dice mira no creas porque al final todo da lo mismo que tengas un buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!